Seguimos por la ruta del transiberiano, descubriendo un mundo desconocido a través de ciudades y rostros que nos llenan de admiración. Una vez más, tomaremos nuestras mochilas y emprenderemos un viaje hacia la desconocida Siberia. En el capítulo anterior, recorrimos el balneario de Lipstianca, la última parada del lago Baikal, donde su gente nos enseñó sobre las tradiciones del lugar. Miren qué buena. En el capítulo de hoy, llegaremos a la ciudad de Ulanudé, el principal centro budista de Rusia. Queremos conocer sus templos, los más importantes del país, y aprender sobre una religión cargada de magia. No, pero imagínense, esto es un privilegio de pocos, yo creo. Gracias, gracias, thank you. Gracias, gracias. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo de El Transiberiano. ¿Dónde estamos? Estamos en una república. ¿Cómo se llama esta república? República de Buratia. Y estamos en la capital de la República de Buratia, por supuesto que en Rusia. Estamos en Ulanudé, una ciudad enorme de cemento, está ahí abajo, miren, damos la vuestecita para acá, porque... Ulanudé está ahí abajo. Atrás de estas rejas se encuentra una ciudad que según el último censo tenía 400.000 habitantes. Una ciudad grandota de cemento, con buses, con malls, con tiendas comerciales. Una ciudad que es la capital de la República. Estamos en Ulanudé, estamos en Siberia y esto es El Transiberiano. Siberiano, vamos. Ubicada a menos de 300 kilómetros de la frontera con Mongolia, la ciudad de Ulanudé, se observa una gran frecuencia buriata. Debido a la fusión cultural, el budismo se vive fuertemente en la región, siendo la espina dorsal de las tradiciones. Hoy queremos conocer las postales religiosas, más significativas de todo Siberia. Hoy es súper bonito, ¿no? Se fijan como cuando uno viaja, aprende, comparte, vive, conoce, se enriquece, se culturiza. Es por eso que uno tiene que levantarse en la mañana y dar gracias a Dios, lo hacemos nosotros, por la vida que tenemos. Los templos se conocen bajo el nombre de Datsan. Uno de ellos es Rinpoche Baksha, que fue fundado en el año 2000 y se encuentra en la cima de la ciudad, ofreciendo una fantástica vista panorámica de Ulanudé. La religión budista y la religión hinduista están súper mezcladas, ¿ah? ¿por qué? se preguntarán ustedes. Los padres del fundador del budismo, los padres del primer Buda, los padres de Siddhartha, eran hinduistas. Además, para el budismo, el budismo, más bien dicho, también está entrelazado con el hinduismo. ¿Por qué? porque Buda nació hindú. El budismo es una religión y doctrina filosófica no teísta, niega la imagen de un Dios absoluto y creador, y entiende la vida como un camino hacia la iluminación, el máximo estado de plenitud que todo ser humano es capaz de alcanzar. Hola! Vamos a preguntarle dónde son, pueden que sean rusos. ¿De dónde estás? ¿De Rusia? Rusia. Nice to meet you. Claudio. ¿Tú? Arturo. Arturo. ¿Sabe hablar inglés? ¿Puedes hablar inglés? No. ¿Dime cinco? Dime cinco. Ah, alright. Oye, Arturo, ¿cuál eres tú? Ah, I'm ten. ¿Tienes diez? ¿Tienes diez años? ¿Y tú le gustas el soccer? ¿Soccer? 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, ¿cuál es tu equipo favorita? Por ejemplo, Barcelona. Barcelona y Real Madrid. Ah, bueno. ¿Sabes a Alexis Sánchez? Sí, Lionel Messi. Lionel Messi, buena. ¿Ronaldo? Lionel Messi. Ah, Neymar Suárez. Ah, Neymar Suárez. ¿Cristiano Ronaldo? Sí. Ah, ¿Claudio Bravo? No. Claudio Bravo es from Chile. He was playing in Barcelona. Goalkeeper. Goalkeeper. Bueno, ten. Claudio Bravo. No, no se tomen al chileno. ¿Y Alexis Sánchez? No. ¿Sí? Ah, ya, vayan nomás. Ya, compadre. Nice to meet you. Goodbye. Thank you for all. Oye, una cosa súper importante. Que yo creo que nosotros, donde estemos, en Rusia, en Siberia, en India, es de verdad que... Pásen nomás, ¿cómo está, compadre? Samana. 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 Nice to meet you, Claudio. English and English. English no. No. Claudio from... English no. French no. Yes. e academic неicação. ымac favorme. English no. Irish no. No. English no. English no. no ruso no ruso no ruso no ruso y ya en frances que тоже как бы не разговариваю но это y pala de la visión tivi chile tivi en vivo y en directo para todo chile diga algo aprovechen esta oportunidad para saltar el estrellito no sé yo могу сказать нашим chileckim друзьям здоровье y счастье más de raya ya estamos haciendo el ingreso a uno de los lugares más turísticos si es que no el más turístico de un la nube miren qué bonito miren esa miren por favor lo que es la estufa dorada los templos budistas se recorren de izquierda a derecha jamás de derecha a izquierda yo pensé que la principal dificultad que íbamos a tener acá les estoy hablando desde el corazón yo pensé que la principal dificultad que íbamos a tener acá era enganchar con la gente y nada que ver todo lo contrario son unas buenas ondas continuamos nuestro paso por el templo queremos aprender sobre los elementos característicos que componen esta religión miren donde estamos miren el paraíso miren ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Qué es eso? No, 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 esto es colectivo. Chile no es colectivo. Sí, es muy colectivo. Es colectivo. ¿Estás buddhista? ¿Por qué? Ah, yo nací como buddhista. ¿Qué significa ser buddhista? Creo que es filosofía. No es religión. No es religión, ¿cierto? Es como la forma de vida. Ser buddhista no es una religión, es una forma de vida. Es la forma de vida. Bienvenidos a todos. ¡Ya! Seguimos dando vuelta al templo. Y miren, por favor, qué postal más maravillosa. Esto es una mezcla entre el chamanismo mongol y ofrendas buddhistas. ¿Por qué? Porque la tradición indica, ustedes ven, son estos palos, ¿no es cierto? Que en este caso son fierritos, que tienen puestas banderitas. Y en cada bandera la tradición indica que uno tiene que escribir el nombre de un familiar o de un ser querido y amarrarlas, ¿para qué? Para que los dioses, para que el universo las proteja. Fíjense como acá, por ejemplo, está escrita, ¿no es cierto? El nombre de una familia. El uso de las banderas de las plegarias se remonta al año 1040 d.C. En ellas están escritos mantras, palabras sánscritas que guían a la meditación y los sutras, que son antiguos discursos de Buda. Se dice que cuando el viento a la sopla, se purifica esparciendo armonía, felicidad y buena fortuna entre la gente cercana. No deben tocar el suelo por respeto a los dioses. Debido a la altura, se desgastan rápidamente, convirtiéndose en tiras de colores apagadas, por lo que deben incinerarse luego de un año. Lo sienten, ¿no? ¿Sienten la energía del budismo? ¿Sienten la energía de este túnel? ¿Que se acerca el Nirvana? No, de verdad que a mí particularmente me sorprende porque no estamos en el Tíbet, no estamos en lo Himalaya, estamos en Siberia, pero pareciese que estuviésemos en algún rincón escondido del Tíbet. Pero no, esto es el transiberiano. Si esto no es el paraíso, es algo muy cercano, ¿no es cierto? Yo creo que son tantas, tantas, tantas las personas que vienen acá. No solamente vienen de Rusia, vienen personas de China, de Corea del Sur. Y no sé cuántos chilenos tengan el privilegio de poder venir a un lugar así. Y es por eso que se nos llena el pecho de orgullo cuando hacemos este programa. Miren, ¿vamos a ver el bosque? ¡Qué buen lugar! ¡Llegamos! Miren dónde estamos. No, y cuando uno está en un lugar así, uno entiende por qué el transiberiano es una ruta tan codiciada. Porque es mágica, está escondida en algún rincón de las montañas de Siberia. Pura energía. ¿Llegamos recorriendo? ¡Vamos! Miren qué bonito. Las ruedas de las plegarias. ¿Para qué sirven estas ruedas de las plegarias? La voy a hacer fringuante. ¡Guau! Para acumular buen karma. Y para los budistas, la acción de girar estas ruedas de las plegarias es acumular buen karma y botar el mal karma. En las ruedas están escritos ciertos mantras, por lo que el gesto de hacerlas girar produciría el mismo efecto que recitarlos. El movimiento debe ser en la misma dirección que las manecillas del reloj. Otras ruedas están trazadas por dibujos como deidades, protectores o los ocho símbolos auspiciosos, representantes del cuerpo de Buda. Su registro más antiguo se remonta al año 400 después de Cristo. Mejor tarde, imposible. Estas son las tardes que te llenan el alma. Estas son las tardes que te llenan el espíritu, que te hacen feliz, que es lo que nosotros tanto queremos. Mostrarles a ustedes una ruta diferente, una ruta llena de energía. Una ruta que está combinada con un factor humano súper importante, que es la gente que vive en este lado del mundo. Nosotros seguimos recorriendo en este país maravilloso que nos ha recibido con los brazos abiertos. Un país de una zona bodhista, una zona de paz, una zona de cielos limpios, una zona de viento, una zona de nieve, una zona maravillosa. ¿Dónde? En el transsiberiano. ¡Vamos! El transsiberiano llegó en el año 1900 a Ulanudé, conectando Rusia directamente con Mongolia, lo que produjo un gran crecimiento demográfico que la convirtió en la tercera ciudad más poblada de Siberia Oriental. Desde la cima de la ciudad nos movemos hasta las afueras, específicamente a 30 kilómetros de Ulanudé, donde visitaremos el monasterio más importante de toda Rusia. Si vas a viajar, haz como yo y disfruta de la comodidad de estar conectado donde estés con el roaming de Claro. Así podrás disfrutar más tus redes sociales, subiendo fotos, videos y comentando o llamando a tu familia y amigos para contarles las aventuras de tus viajes. Infórmate en www.clarochile.cl.com Ya lo sabes, viaja siempre acompañado con el roaming de Claro. Vivir sin fronteras, con Claro es posible. La piel hay que protegerla todo el año, invierno y verano. Nosotros por supuesto que elegimos el mejor protector solar que hay en Chile. Rey Filter, protege las zonas más sensibles de la piel. Tiene vitamina E, es hipoalergénico de absorción rápida y protege como nadie. Así es que te invito a cuidar tu piel con el mejor protector solar que existe en Chile. Junto a Rey Filter. 3C, con el auspicio de Suzuki Way of Life. Tepillé, no graba robos, los evita. Saxoline, maletas y accesorios de viaje para recorrer el mundo. CMR Visa, 0% Comisión Internacional. Con los planes de Claro, siempre tienes más. En Despegar.com puedes comprar en muchas cuotas con muchos bancos. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Rey Filter, testeado en los climas más extremos. Están presentando Transiberiano. Particularmente lo que me pasa a mí es que paso tan poco tiempo en Chile, que el tiempo que estoy quiero hacer lo que me gusta y lo que más me gusta hacer, aparte de viajar por supuesto, es cocinar. Y es por eso que no me equivoco y vengo a la mejor tienda, El Volcán. Especialistas en mesa y cocina. Grabando el Transiberiano, nos quedamos 5 días en Moscú y veníamos cansados de Siberia. Y queríamos darnos un gostito, descansar 5 días en un hotel rico. Y por supuesto que uno no anda con el efectivo en los bolsillos. Eso lo podemos hacer con la mejor tarjeta de crédito a mi juicio, CMR Visa Falabella. De verdad es una tarjeta de crédito que funciona en todo el mundo. Tiene 0% comisión internacional porque tú solamente pagas lo que compras. Junto a CMR Visa Falabella, seguimos recorriendo en Rusia. Y lo que queremos hacer hoy día, les repito, es hablar del budismo en Rusia. Que es súper interesante porque el budismo reina en Asia, el budismo reina en India. ¿Saben cuántos millones de budistas hay en el mundo? Cerca de 500 millones de budistas en todo el mundo, entre 350 y 500 millones. No hay un número claro porque China, que es un país que tiene mucho budismo, oficialmente se declara ateo. Como un país ateo, China. Entonces nadie ha podido contar realmente, son puras estimaciones. Cuántos budistas hay en China, porque le recordemos que China es una dictadura comunista, ¿no es cierto? Desde el 51, si no me equivoco, es una dictadura comunista. Entonces, oficialmente se declara un país ateo, que no tiene religión, pero hay mucho budista dentro. Entonces, cuando se hace el censo mundial de las religiones, el budismo es el que sale más perjudicado, entre comillas. Porque nadie sabe cuántos budistas realmente hay dentro de China. Entonces, el número es incierto. Pero se calcula, en resumen, que hay entre 350 y 500 millones de budistas en el mundo. Y queremos mostrarles todo el recorrido. Entonces, vamos a partir por las tiendecitas. Que esto es súper característico de los centros budistas que tienen tiendas afuera. ¿Por qué? Porque en las tiendas venden las ofrendas para que las personas puedan entregar una ofrenda en los templos o en los diferentes templos que hay dentro del complejo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué tiene acá? ¿Buddista? Está ahí. Miren los malas. Qué bonito. Miren los malas. Les voy a explicar qué es un malas. Es muy interesante. Les repito, a propósito de todo este contexto, que ustedes y nosotros podamos aprender sobre el budismo. ¿Ustedes saben para qué sirven los malas? Miren, los malas sirven, los malas son contadores budistas. ¿Qué significa un contador budista? Los budistas creen que el 108 es un número de la suerte. ¿Ya? Vamos para que entiendan step by step. Los budistas creen que el 108 es el número de la suerte. Entonces, los budistas hacen todo 108 veces. Por ejemplo, si le van a dar vuelta a una rueda de la plegaria, 108 veces. Si van a recitar un sutra, un mantra, 108 veces. Ellos creen que 108 es un número no sagrado, pero casi sagrado. Entonces, ellos tienen un contador, que son los malas, que son estos, que tienen pelotitas, esferas, que las van contando así, miren. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así es un contador budista. Y ellos cuentan hasta 108. Lo que hagan, digamos. Gracias. No, la gente va acá. ¿Cómo nos vamos a hacer felices al empezar el día así? Con nuestro souvenir del templo budista, nos vamos a recorrer, a conocer, a seguir enriqueciéndonos en este maravilloso lugar. El templo Ivolginski Datsan fue fundado en 1945. Compuesto por nueve templos en su interior, posee además una universidad budista que instruye a estudiantes para convertirse en mentores espirituales llamados Lamas. Actualmente es protegido por el Estado al ser considerado monumento religioso. ¡Pero verlo! ¡Mucho conocerte! ¡Mucho conocerte! ¡Mucho conocerte! ¡Claudio! ¡Claudio! De Chile. ¡Sus! Yo soy de Irkutsk. ¡Irkutsk! ¡Oh! Monk! Pero nací en Vladivostok. ¡Ah! ¡Vladivostok! ¡Ah! ¡Vladivostok! Estás estudiando, quiero decir, para hacer un monstruo, ¿no? No, estoy estudiando de ser un lama, un budista. ¿Qué es la diferencia entre el monstruo y el lama? El lama es más alto. El monstruo tiene espacios, pero el lama no puede tener espacios. El lama no puede tener espacios. ¿La esposa? Sí. ¿La esposa? Ah, el monstruo podría tener esposa, una mujer. No. ¿El monstruo no? No. ¿Y lama? Sí. Ahhhh. No tenemos que ir. Tenemos que ir. No. Perfecto, vamos. Basili está estudiando para ser lama. Él vive acá dentro del monasterio. Y hay una... Hoy día nosotros vinimos. Más bien dicho, no es que nosotros hayamos venido, sino que nos permitieron grabar una ceremonia dentro del monasterio. Pero miren qué bonito. ¿Cómo nos vamos a ser agradecidos? Estamos entrando a un templo budista en Siberia. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo te decías? ¿Podrían decirle espano? ¿Espano sé? ¿Españo? ¡Espano sí! ¡Espano, sí! ¡Espano! ¡Espano! Good morning, good morning, thank you. Miren qué bonito lo que nos ofrecieron una ceremonia. Estas cosas nos pasan a nosotros nomás, ¿eh? Good morning, thank you. Perfecto, miren qué hermosa oportunidad. Qué bonito, miren el templo. Y miren qué interesante lo que tiene acá escrito. Son los sutras, que son los textos sagrados de Buda. En la ceremonia, los lamas leen sutras, discursos sagrados, que encierran enseñanzas budistas. Solían ser predicados por Buda de forma oral y posteriormente fueron recolectados y llevados al papel. El Sutra de Loto es el más importante. Contiene el mensaje principal del budismo. La felicidad es un estado que todos podemos alcanzar, ya que nos es inherente como seres humanos. Miren cómo están, miren, vengan. Cómo las personas entran para que los bendigan. Hacen como una especie de fila. Y le dan como un golpecito en la cabeza. Gracias. Gracias. Names. Claudio. Claudio. Gracias. Gracias. Fortuna. Gracias. 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 Imagínense. Esto es un privilegio de poco, yo creo. Están haciendo pasar al equipo. Suerte. Suerte. Eso, perfecto. Miren qué amables son. Hicieron pasar al equipo para... Están muertos. Muchas gracias, les tengo que decir. Porque nos hacen... Lo que les decía, hicieron pasar al equipo para bendecirlos en la cabeza. Y esto es un regalo de Dios hacia nosotros. Esto es un regalo de Dios hacia nosotros. Esto no tiene ninguna otra explicación. Gracias. Ahí terminó la ceremonia. No tiene ninguna otra explicación que es un regalo de Dios hacia nosotros. Gracias. Gracias. Te quiero. Luego de presenciar este momento único, nos adentramos a conocer los rincones que alzan este mágico lugar. Queremos saber cómo es la vida detrás de estas coloridas paredes. Miren qué interesante. Estamos recorriendo el templo. Y lo que ustedes ven ahí es una diosa que se llama Grintara. La diosa protectora de la familia. La diosa protectora del hogar, de la casa. Y es una diosa que siempre está dispuesta a ayudar. Es por eso que si ustedes se fijan, tiene un pie abajo, que es una posición súper inusual del budismo. Generalmente los pies están arriba y cruzados como posición de meditación. Pero como esta diosa está siempre preparada para ayudar a la familia, está con un pie abajo, es súper curioso. El budismo posee encantadores detalles que nos recuerdan la riqueza que compone a esta religión. Sus prácticas guían el camino hacia la iluminación y se realizan diariamente para instruir a los futuros lamas. Nosotros comenzamos el día con la prensa. Es 7 o'clock. Luego comenzamos a estudiar en las escuelas con los profesores. Luego tenemos un tiempo libre en el medio del día. ...de 1 pm hasta 4 pm, por ejemplo. Un tiempo libre en el que trabajamos. Lo refiero para hacer algo sobre el terreno. Y luego tenemos filosófico de disputa, por ejemplo, este es tibetano, y por ejemplo, estudiamos este texto con un profesor, y durante el día meditamos sobre esta información, y cuando el filosófico de disputa empieza, puedo preguntar a mi amigo, por ejemplo, lo que podemos mostrar, por ejemplo, el filosófico de disputa, si te interesa, si te interesa, si te interesa, si te interesa, entonces te mostraré un ejemplo de filosófico de disputa, perfecto. Lo está mostrando como una conversación filosófica de dos personas que están estudiando para ser lamas, como que está pensando lo que está diciendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo está mostrando. Esta acción es activa la fuerza de poder en la parte superior del cuerpo. Gracias. y es como un punto importante en el discurso. Un punto importante. Sí, tal vez así. ¿Y esto? Ah, esto es, tal vez, un ritual. Cuando lo pongo, lo pongo y lo pongo por su ignorancia. Tomando, tomando la ignorancia de tus partners. Claro, como para darle conocimiento, algo así, golpea y el mala lo tira hacia atrás, como para retirar la ignorancia de su compañero y poder seguir conversando. Oye, esto es un lujo. O sea, poder entender cómo se vive en este lado del mundo. Así que el discurso es así. Yo le pongo a su respuesta y tenemos algunas posiciones, mi posiciones y su posiciones. Tengo algunos argumentos y él tiene algunos argumentos. Y estamos intentando entender la diferencia entre las preguntas. ¿Quieres viajar? Aprovecha y compra tu viaje en despegar.com en muchas cuotas sin interés. Sí, porque en despegar.com tienes tres cuotas sin interés con todos los bancos y todo el año. Infórmate en despegar.com y accede a un mundo de beneficios. Solo en despegar.com. Viajar pagando en cuotas es posible. Continuamos viajando por Siberia con el mejor compañero para recorrer el mundo. Un Suzuki 4x4 que me entrega toda la comodidad y seguridad para viajar sin problemas a través de los caminos más complejos. Súbete hoy a un gran nómade de Suzuki y siente su espíritu Wave of Life. Pruébalo y acompáñanos a recorrer el mundo viviendo las aventuras más increíbles arriba de un Suzuki. Suzuki, Wave of Life. Un 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 Suzuki, Wave of Life. Perfecto. ¿Pueden ir con vos? Perfecto. Miren, es la hora de comer para los futuros lamas. Y nos dijeron, ¿Quieren ir a comer con nosotros? Obvio. La dieta budista promueve el autocontrol. Enseña que se debe consumir lo que el cuerpo pide, cuando lo pide. Ellos poseen un gran conocimiento sobre nutrición. Por esto, toda comida procesada queda exenta de su alimentación. Sus platos son mayormente vegetarianos, pues uno de sus principios rechaza el sufrimiento de todo ser sensible. ¡Oh, ya! Comimos. Rigo, un comedor. Eh... Disfrutamos. Oye, León, ¿vamos a dar una vueltecita al templo? Miren qué bonito donde llegamos. ¿Ustedes saben por qué las personas que están estudiando para ser monjes, los monques o los lamas, utilizan estas túnicas color azafrán? El primer Buda era un príncipe. Estamos hablando de Siddhartha. Él era hijo de un rey de la India. Y Siddhartha, un día, decide arrancarse del reino. O sea, más que arrancarse, renunciar a su reino, la gran renuncia, ¿no es cierto? Y se pone a caminar por el bosque. Y cuando deja atrás toda su riqueza, dice, yo me voy a concentrar en encontrar el camino para alcanzar, para liberarme de los dolores, le llama a él. Cuando decide irse del reino a meditar, él iba con sus ropas reales, con joyas, qué sé yo, Buda. Y Buda se topa con un mendigo. Y en esa época, estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Y en esa época, los mendigos de esa época, de la India, usaban esas túnicas color azafrán. Estas mismas túnicas. Estas túnicas. Entonces Buda le dice, te cambio mis ropas reales por tu túnica. Y las ropas reales estaban llenas de joyas. Entonces, por supuesto que el mendigo lo reconoció, porque era hijo príncipe. O sea, dijo el rey, era príncipe. Le dijo, por supuesto. Y se sacó la túnica y se la puso. Entonces, esta túnica color azafrán que usan los budistas, es el símbolo de la austeridad de Buda. Cuando se despojó de sus joyas reales, y se puso la ropa a un mendigo que se topó en el bosque. ¿Sí o no? Sí. Seguimos caminando por los pasajes de un templo que sorprende con sus formas. La arquitectura budista nació en el centro de Asia, con China y la India, en el siglo III a.C., caracterizada por su simetría y variedad de colores. Inicialmente, las estructuras se realizaban con madera, pero luego cambió a piedra, debido a que es un material más resistente. Miren allá, estos son lo que yo les decía, son nueve templos distintos. Y este que es el templo que está en medio, el que reúne a los nueve dioses, a todos los dioses de este complejo, están dentro del templo del medio. Aquí, todas las personas que están dentro de este monasterio, están obrando bien, deseándoles el bien al mundo y a ellos mismos. Entonces, eso se traduce en una energía súper especial. Y esto está vivo, o sea, aquí hay autos, hay gente viviendo, los monjes viven acá, hay gente cocinando, hay un pequeño restaurante. Pero todos viven en torno de la felicidad, en torno a la felicidad. Miren la estupa. La estupa, ya la hemos aprendido en programas y temporadas anteriores, es una arquitectura budista, que fue inicialmente construida, no es cierto, para contener, no reliquias, sino que es un féretro, no es un féretro, es una tumba. Es una tumba. Estas estupas son las tumbas budistas y son arquitecturas o monolitos diseñados para contener los restos de una persona difunta. Ya sea un monje, el mismísimo Buda. Son las tumbas de los budistas y es uno de los íconos, o sea, en territorio budista está lleno de estupas. Porque no solamente son las tumbas, sino que son hoy día, es un objeto de veneración. O sea, es como la cruz para los cristianos, algo más o menos parecido, un lugar de mucho respeto, de veneración, donde hay un símbolo muy santo, algo así. Las estupas para los budistas. De hecho, Buda, ya lo aprendimos, Siddhartha, fue incinerado, no es cierto, y los huesos que quedaron fueron repartidos en distintas estupas alrededor del mundo. Alrededor de Asia, más bien dicho. Y aquí hay una, dos, tres estupas, bellísimas. No, como les digo, si con una mano en el corazón, si algún día pueden venir a un templo, monasterio budista, pero de los reales, háganlo. Seguimos, ¿dónde? En un recorrido filete llamado el Trán Siberiano. Vamos. Cuando uno viaja, por Dios, qué importante es la mochila, tiene que tener buenos cierres, buenos compartimientos. Si les digo qué mochila escojo yo para recorrer el mundo, por supuesto que Saxoline, porque de verdad tiene una línea de mochila exquisita, ya sea mochila más de viajero como esta, o mochila para tu oficina, bolsos para guardar tu notebook, o por supuesto, maletas para recorrer el mundo. Te invito a ir a Saxoline y conocer todo el mundo de maletas y mochilas que tiene preparado para ti. 3C con el auspicio de Suzuki Way of Life. Te pillé, no graba robos, los evita. Saxoline, maletas y accesorios de viaje para recorrer el mundo. CMR Visa, 0% Comisión Internacional. Con los planes de Claro, siempre tienes más. En Despegar.com puedes comprar en muchas cuotas con muchos bancos. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Ray Filter, testeado en los climas más extremos. Están presentando Transiberiano. Yo paso casi 8 meses al año fuera de Chile y dejo mi casa sola. Y les digo por qué viajo tranquilo. Porque la tengo protegida con el mejor sistema de seguridad. Te pillé. Te pillé evita robos, no graba robos. Te pillé es un sistema disuasivo. Desde los cuarteles de Te pillé lo están mirando. De verdad te lo digo. Si quieres viajar tranquilo, ya sea por negocios o por placer. Te invito a visitar la página web tepillé.cl Y conocer el mejor sistema de alarmas que existe en nuestro país. Terminamos el capítulo de hoy. Impregnados con la maravillosa energía del budismo. Ulan Ude nos acogió como a sus pares. Haciéndonos olvidar la distancia entre occidente y oriente. Recitar sutras budistas, girar la rueda de la plegaria y almorzar con lamas. Nos resultó algo sumamente natural. En el próximo capítulo de El Transiberiano nos moveremos a la República de Jacasia. Seremos testigos de sus tradiciones más extrañas al presenciar el canto difónico. También conocido como el canto de la garganta. Romo. 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 Y ese es Romo. Ademas compartiremos con los pescadores de Abacán, capital de la República. Que nos recordaran porque este es el lugar ideal para ejercer esta actividad. Y el preferido por el presidente del país. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¡Oh! ¿Muerde? ¿Muerde? ¡No! No muerde. Miren, Nicolai... Y después este Nicolai se lo come. ¿Y esto es para comer? No, no, no. ¿Y cómo se llama? Saroga. 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 Todo esto y mucho más el próximo capítulo de El Transiberiano. 각最後. Pa'char con video們. estomol citому. Quiero volver a suscribirse unuinj frustrating. ¡Qué kleinerbes es uno para seguidores! Y cuando viernes plataformas diversificados. ¡Paratown! Agustinando a vuestra y Louisiana, Aquesta Esa alarm familia. Quiero que usa lo único que me parece alcanzar y transparente. Trabajo Saturday. Si no, la verdad. El punto es lo único que van a Taylor a decir mi breathes. Lo único que se les da Franzoga. Drago. ¡Ah!